El Evangelio de esta domenica En el Evangelio de esta domenica Jesús cuenta a una gran multitud la palabra del sembrador que todos conocemos muy bien que lanza la semilla en cuatro tipos diferentes de terreno La palabra de Dios representada por las semillas no es una palabra abstracta sino que es Cristo mismo el verbo del Padre que se ha encarnado en la Virgen María Por lo tanto, acoger la palabra de Dios quiere decir acoger la persona de Cristo el mismo Cristo Hay distintas maneras de recibir la palabra de Dios podemos hacerlo como un camino donde Un camino donde vienen los pájaros y se comen las semillas esta sería la distracción Un gran peligro de nuestro tiempo acosados por los chismorreos por tantas ideologías por las continuas posibilidades de distraerse dentro y fuera de casa Se puede perder el gusto del silencio del recogimiento, del diálogo con el Señor tanto como para arriesgar perder la fe Estamos distraídos de todo con las cosas mundanas O podemos acoger la palabra de Dios como un pedregal Allí la semilla brota enseguida pero también se seca pronto Porque no consiste en echar raíces en profundidad Es la imagen del entusiasmo momentáneo pero que permanece superficial No asimila la palabra de Dios Y así, ante la primera dificultad un sufrimiento una turbación de la vida esa fe todavía débil se disuelve Cómo se seca la semilla que cae en medio a las piedras Podemos también una tercera posibilidad que Jesús habla en la palabra Podemos acoger la palabra de Dios como un terreno donde crecer arbustos espinosos Y las espinas son el engaño de la riqueza del éxito, de las preocupaciones mundanas Ahí la palabra crece un poco pero se queda ahogada No es fuerte Muere o no da fruto Finalmente, la cuarta posibilidad La podemos acoger como el terreno bueno Aquí, solamente aquí la semilla arraiga y da fruto La semilla que cae en este terreno fértil representa a aquellos que escuchan la palabra la acogen la guardan en el corazón y la ponen en práctica la vida de cada día Esta del seminatore es un poco la madre de todas las parábolas Es una semilla que en sí misma es fecunda y eficaz y Dios la esparce por todos los lados con generosidad sin importar el desprecio Así es el corazón de Dios Cada uno de nosotros es un terreno sobre el que cae la semilla de la palabra sin excluir a nadie La palabra dada a cada uno de nosotros Nos podemos preguntar Yo, ¿qué tipo de terreno soy? Yo, ¿qué tipo de terreno soy? Me parezco al camino al pedregal al arbusto Si queremos con la gracia de Dios podemos convertirnos en terreno bueno labrado y cultivado con cuidado para hacer madurar para hacer madurar la semilla de la palabra Está ya presente en nuestro corazón Está ya presente en nuestro corazón pero hacerla fructificar depende de nosotros depende de la acogida que reservamos a esta semilla A menudo estamos distraídos por demasiados intereses por demasiados reclamos y es difícil distinguir entre tantas voces y tantas palabras la del Señor la única que hace libre Por eso es importante acostumbrarse a escuchar la palabra de Dios Y vuelvo una vez más sobre ese consejo llevar siempre con vosotros un pequeño evangelio una edición pequeña del evangelio en el bolsillo en el bolso y así lo leéis cada día para que estéis acostumbrados a leer la palabra de Dios y entender bien cuál es la semilla que Dios te ofrece y pensar con qué tipo de tierra nosotros la recibimos La Virgen María modelo perfecto de tierra buena y fértil nos ayude con su oración a convertirnos en terreno disponible sin espinas ni piedras para que podamos llevar buenos frutos para nosotros y para nuestros hermanos que nos ayude con su oración y para nuestros hermanos y para nuestros hermanos Amén. Ece Ancilla Domine. Fiat Mimis Secundum Verbum Tuo. Ave María, Gracia Plena, Dominus Tecum. Benedicta tui mulieribus et benedicto fructuventi tu Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et en hora mortis nostre. Amén. Et verbum caro factum est. It habitavit in nobis. Ave María, Gracia Plena, Dominus Tecum. Benedicta tui mulieribus et benedicto fructuventi tu Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et en hora mortis nostre. Amén. Ora pro nobis santa Dei Genitris. Digni e ficiamo promissionibus Christi. Gracia en Tua, en quesumus Domine, mentibus nostris infunde. O Cian de Lunciante, Christi Filitui, Incarnazione Cognovim, per pasione meios et cruze, a Rasurrezioni Gloria元 per Docamur. Per Cristo Dominum nosum. Amén. Gloria a Patria et Figlio te Spiritui Santo. Sikoterat in principio et nunc et sempre et in secola secolorum. Amén. Gloria a Patria et Figlio te Spiritui Santo. Sikoterat in principio et nunc et sempre et in secola secolorum. Amén. Gloria a Patria et Figlio te Spiritui Santo. Proced supposito y en principio, y nunca y siempre, y en por siempre. Y en pero siempre. Amén. Profesorio, cuéntis en reccia, materna, donna y en Domina. Y luz perpetua, luz de larés. Requescant en paz. Amén. Sig en nombre de los Domínes Benedicto. Y soy nunca en tuel en tú, en el siglo. Al misterioso en nombre de los Domínes. Quiero que se le hagan en el cielo y en la tierra. Amén. Amén, queridos hermanos y hermanas. En este segundo domingo de julio se celebra la Jornada Internacional del Mar. Dirijó un saludo afectuoso a todos aquellos que trabajan en el mar, especialmente a aquellos que están lejos de sus seres queridos y de sus padres. Saludo a todos los que se han reunido esta mañana en el puerto de Civitavecchia, Tarquinia, para la celebración eucarística. El mar me lleva un poco lejos un pensamiento a Estambul. Pienso en Santa Sofía y estoy muy dolido. Saludo a todos vosotros, fieles de Roma y peregrinos de diferentes países, en particular a las familias del Movimiento de los Focolares. Saludo con gratitud a los representantes de la Pastoral de la Salud de la Diócesis de Roma, pensando en tantos sacerdotes, religiosas, religiosos y laicos que han estado junto y que están a los enfermos en este periodo de pandemia. Gracias, gracias por esto que han hecho y que están haciendo. Gracias. Os deseo a todos un buen domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta pronto. Pues, hasta aquí amigos oyentes, el Papa Francisco ha dicho que depende de nosotros cómo acojamos la palabra de Dios. La podemos acoger como un camino, un pedregal, un arbusto espinoso o por el contrario podemos convertirnos en terreno bueno, labrado y cultivado con cuidado para hacer madurar la semilla de la palabra. Agradecemos a todos los que nos han estado acompañando durante la transmisión. Les esperamos en la próxima y les deseamos también a ustedes un feliz domingo. Recuerden que pueden seguir toda la actualidad relacionada con el Papa, la Iglesia y el mundo en nuestra página web www.vaticannews.va y les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, nos encontrarán como Vatican News Español y en Twitter bajo arroba vaticannews barra es. Laudetur, Jesús Christus, alabado sea Jesucristo. Fin de la transmisión. Laudetur, Jesús Christus, alabado sea Jesucristo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.